¡Ey! Te estaba buscando. ¡Qué geniales las fotos que tomaste! Gracias. Debes tener una super cámara. Sí, pero también está el ojo del fotógrafo. No es que yo pongo esto en P y está. ¿Acaso el cocinero es bueno por su super cocina? ¿O el pianista por su super piano? ¿O el dentista por su... Super dientes? No. A ver, yo tengo que proponer un encuadre. Ver la composición de los elementos, la incidencia de la luz. ¿Entiendes? No entiendes. Debes tener una super cámara. ¡Por Dios, qué infamia! Mira, yo he aprendido a no molestarme por estas cosas. Pero yo no he estudiado años de fotografía para que tú vengas a botar tus... ¿Quién te crees que eres, ah? Seguro piensas que no tengo ni un... talento, ¿no? A ver, contesta. Contesta, ¿eh? Fotópata. Persona que sabe que una buena cámara es solo parte del trabajo. Chicas, ¿listas para el seminario de buenas costumbres en el espacio laboral? ¡Listos!